Música 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 Y en el querubí, lo vale en mare, a tu mare Y en el que, lo borrique, vende sa'gane, lo borrique Y en el querubí, lo borrique, vende sa'gane, lo borrique Y en el que, lo borrique, a tu mare Y en el querubí, lo vale en mare, a tu mare Y en el que, lo borrique, vende sa'gane, lo borrique Y en el que, lo borrique, vende sa'gane, lo borrique Y en el que, lo borrique, vende sa'gane, lo borrique Y en el que, lo borrique, vende sa'gane, lo borrique Y en el que, lo borrique, vende sa'gane Y en el que, lo borrique, vende sa'gane, lo borrique Y en el que, lo borrique, vende sa'gane